Mientras tanto en nuestra sociedad Espera, esper... ¿Qué? No me... Chicos No sé qué decir Chicos, no va a poder dormir, chicos Eso sí que es otra onda Ah, perro, trae la moto acuática Tampoco hay que presumir, cabrón Cuando tu profe de matemáticas Dice que te mostrará un meme Pero te muestra un meme matemático Le quitas lo divertido a la vida Cuando tu mamá va a la entrega de calificaciones Estamos perdidos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Y le esconde la chancla y el cinturón Pero saca el palo No en mi guarda, hijo de puta Estoy enamorada de cuatro babies Ellos son Ya, ye, ye, yo ¿Quién falta? Comenta No me digas, no me digas, no me digas No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas No me digas, por favor, no me lo digas No me lo digas Ya están los cuatro Este es mi Whatsapp No se murió ni nada, solo que nadie me habla Solo, solín, solito Se pasó de soledad Gracias a Ideas en 5 minutos Y yo que ya los iba a tirar Madres, qué pedo Bueno, qué le parece Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído Me gustas Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Si sueñas algo, realízalo Punto Mi recuerdo a mí Cuando tu memoria se llena Y tienes que borrar tus momazos Tranquilo, guapo Te presento unos cleaner Solo tienes que buscarlo Y lo instalas Esta aplicación te va a limpiar Toda la basura de tu celular Te va a limpiar hasta la conciencia Para iniciar simplemente escaneamos Y en cuestión de unos segundos Te va a sacar toda la basura Uy, 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 uy ¿Qué no te va a limpiar? Más bien, ten cuidado Te borra tus amigos Oye, eso es un insulto para mí Y con la gestión de imágenes Podrás encontrar las imágenes repetidas Capturas de pantallas Hasta imágenes que están en mala resolución Y con limpiador específico Podrás limpiar tu Whatsapp Oye, sí Uy, uy, uy Uy, uy, uy Como nuevo No te olvides de dejar una buena valoración Y comentar si te ha gustado esta app Te dejo el link en la descripción Este ciervo rojo golpeó récord mundial De mayor cuerno en Nueva Zilanda Vaya dato perturbador Hubieran visto los míos hace unos años ¿Qué tan serias son en tu país las noticias? ¿Se le inunda la casa Y prefiere rescatar sus cervezas? Con honor Hasta el final Sáquenme de una duda, amigos ¿Cuántas películas de Harry Potter hay? ¿Y cómo se llaman? Son como ocho Y me llamo David ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Si aceptas salir conmigo Voy a hacer que te olvides del sonso ese ¿Cuál sonso? ¿Ves? Ya lo estás olvidando Excelente servicio Ya ves, Vivi Esas sí son ofertas Cuando debías mandar la cadena A 15 personas Para no morir Pero tú solo tenías 10 contactos Chao No tengo nada Pinche gobierno puto No tengo nada de ti Noticia Un niño de 11 años Le robó el auto a la madre La noche en el domingo Porque ella le había quitado la consola de videojuegos Y playstation Y al ser sorprendido por la policía Se dio a la fuga Desatando una persecución A velocidades de hasta 144 kilómetros por hora En plena ciudad Niños sin control Hace falta protección Recuerda, me dijo el coco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fotos en blanco y negro Imágenes A todo color ¿Quieres que explote el universo? Cuando eres un maestro conductor Pero en Mario Kart Como cuando te dicen que el próximo año serás un año más viejo Neto, me lo juras Ay, no puedo hacer eso, güey Me lo juras Intra, que no te voy a pegar Ma, ¿para qué el cinturón? Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde Significa ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Lo vieron bien? ¡Peligro! ¿Buscas información de tu crush? No, 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 no Bueno, no, 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 no Pero recuerdas que eres diabético Como cuando tu mamá ya contó hasta 3 Y aún tienes tu habitación desordenada Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte Dí eso una vez más Tú eres un juguete Ven, ven, hay que agarrarnos Cuando de pequeño me hacía el morro en la piscina Para dar un susto a alguien Pero a nadie le importaba Cuando ves que el vecino No tiene contraseña del wifi Este mundo no es para alguien Tan bello como tú Pondré un peso en este bote de mayonesa Noticia Bad Bunny invita a sus fanáticos a matricularse en clase que impartirá en Harvard Después de poner el nombre al examen El que no durmió por estudiar y sacó cero El que no estudió nada y sacó un 10 El dispositivo se está calentando Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Chicos, ahora sí Ya no voy a comprar tonterías Hey there El mundo se consume en dinero El dinero, 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 el dinero Aprende algo, dinero Cuando pasan 48 segundos El profe todavía no llega al salón Profe, ya nos fuimos Niño sin control Hace falta un protección Juan, no estás muy tenso a tu amigo el diabético Así que le regalas una Coca-Cola ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Cuando tu pana que estudia medicina practica contigo para sacarte sangre ¿Qué le pasó a mi brazo? Chicos, ya me cansé de comprar tonterías He cambiado, chicos Rosy, me agrada este chico ¿Algunos centímetros más tarde? Ligo, ligo chancletas Wow, wow Toma mi dinero, tómalo No puede ser Loki Lokishima Sigue jugando a la guerra, hijo Sin la presencia de un hombre en la casa Puedes volverte afeminado en un segundo Ay, esta grasa no se quita O en mañana hay clases Y tarea Y examen Oye, amor ¿Por qué no me dices que estoy hermosa? Eso deben hacer los hombres Decirle cumplidos a su novia No puedo Eso romperá mi propósito de año nuevo ¿De qué estás hablando, Mou? ¿Ah? ¿Y cuál es? No decir mentiras La verdad, las cosas como son Esto podría darle un giro de 360 grados a la saga Si das un giro de 360 grados, quedas igual Pendejo 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 Pendejo